¡Eso! Capítulo 2, del director Andy Muschietti, quien dirigió la entrega pasada, y es protagonizada por James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, Jay Ryan, James Ransom, Isaiah Mustafa y Bill Skarsgård. En esta continuación de la película Date del 2017, ahora veremos al Club de los Perdedores 27 años después de su enfrentamiento contra Pennywise. Los vemos regresando a Derry porque eso ha regresado, y ellos hicieron la promesa de que si el payaso volvía, ellos también lo harían. Y eso rimó. Decir que esperaba mucho esta película es decir poco. O sea, la primera parte fue mi película favorita de ese año, pero ahora tenemos antecedentes, ¿verdad? De que la historia de los adultos no es tan buena en pantalla. Ni en el libro, ¿para qué nos vamos a engañar? Por lo que intenté mantener mis expectativas controladas. Y para ser sincera, sigo replanteándome mi opinión sobre la película, pero por lo pronto, entre más la pienso, más me gusta. Y eso, eso debe ser buena señal. A ver, vamos a organizarnos. Empecemos por el cast, que en la película pasada fue mi parte favorita. El cast infantil fue perfección, fue oro puro. Y aquí lo vuelven a lograr. No solo físicamente, que madre de Dios, que tremendo parecido tienen los adultos con los niños. Es impresionante. Especialmente Stan y Eddie. ¡Qué bárbaros! Pero no solo por eso, sino en interpretación. Todos estuvieron geniales, tanto individualmente como en grupo. Es que era una delicia verlos. Yo podría mirar un reality show de estos personajes, aunque no hubiera un ente maligno de por medio. Para mí, quien se quedó un poquito soso, además de Mike, que él siempre lo es, fue James McAvoy como Bill. Su actuación fue muy buena, de eso no tengo quejas. Pero en personalidad, la de su personaje no se compara con el carisma y el encanto que tiene Eddie o Richie. O con el dolor silencioso que se les ve a Beverly y a Ben. Estos cuatro personajes tienen más que dar y se nota. Hay algunas cosas con los personajes que no tenían mucho sentido para mí. Por ejemplo, Eddie siempre fue miedoso. Desde pequeño era el más miedoso de todos. Pero cuando era la hora de la verdad, era de los primeros en lanzarse. Y su versión adulta es más miedosa. Richie también es otro de los que era los primeros en aventarse cuando era necesario. Y aquí también lo hicieron más nervioso y más asustadizo. A ver, que es de entenderse que no puedes esperar que alguien sea igual tras haber pasado 27 años. Pero aún así no podía dejar de pensar que deberían ser menos miedosos porque son adultos. Pero ok, bueno, bueno. Bill Hader como Richie ha sido quien se ha llevado toda la atención y es entendible. Su personaje es muy bueno, así como el de Finn Wolfhard en la primera. Pero hay algo interesante que hacen con su personaje que podría caer en lo políticamente correcto en estos tiempos. Algo muy conveniente, que algunos podría molestarles un poco. Pero a mí no. Me gustó muchísimo eso que hicieron. ¿Por qué no se siente sacado de la manga? Tiene sentido una vez que lo piensas. Claro, todo en el contexto de las películas de It. Y no en el libro. Recuerden, las adaptaciones no son para los fans. Pero eso que hacen con su personaje siento que lo humaniza más. Porque todos los perdedores desde pequeños les teníamos ubicados sus puntos sensibles. Sus debilidades, con los que podían ser atacados. A Bill, por ejemplo, era Georgie, Eddie, las enfermedades y etc. Pero Richie, fuera de que una vez dijo que le asustaban los payasos, no había nada profundo ahí que lo hiciera vulnerable. Hasta esta película y me ha encantado. El único pero que le pongo a eso es algo que involucra una escena donde hay una canción. No como en musical ni nada, pero Dios, esa escena en particular. Y como esa parte, hay algunas escenas que no pegan con la historia. Por ejemplo, hay un nuevo factor místico. No voy a entrar en detalles. Y claro, ese factor y mucho más está en el libro. Pero en la película siento que no está muy bien abordado. O más bien, como que no termina de encajar. Se siente, y es, un elemento nuevo que llega a alterar las cosas y no para bien. La escena en la que es introducido, además de tener mucho argumento de exposición de Y esto es lo que tienes que saber. No se siente a tono con todo lo demás. Ni de esta, ni mucho menos de la primera película. Y este elemento místico tiene mucho peso en la historia. Y no terminó de gustarme. Ay, pero está en el libro. Ya sé, ya sé. Pero yo estoy hablando de la película, no del libro. Y en el estilo de la película no le queda. Punto. También tenemos de vuelta a un personaje importante que si no lo descifraron con el trailer, no se los vaya a arruinar. Pero bien pudimos haber tenido a ese personaje como al elotero que pasa por mi cuadra. Ninguno nos hubiera valido nada en esta historia. La película empieza muy bien, con agilidad. Algunos incluso podrían decir que es algo apresurada. Pero después las cosas cambian. Y es que vemos a los personajes vivir ciertas cosas de manera individual. Y era interesante verlos vivir eso. Pero aún así era mucho mejor cuando estaban todos juntos porque hay una buena dinámica en el grupo. Por ejemplo, cuando se reencuentran, sí parece que fueron amigos y llevaban mucho tiempo sin verse. Sí da esa impresión. Pero una gran parte de la película los vemos separados. Luego el tercer acto me pareció muy largo. Todas las cosas como que se estiraron demasiado. Aunque puedo decir lo mismo de toda la película. Dura casi tres horas y se sienten. No es como de esas películas en las que ni te has enterado cuando ya se va a acabar. No, aquí sí que notas el paso del tiempo. Y no me refiero a que sea aburrida ni nada. Pero creo que mucho influye en lo que les dije ahorita sobre los personajes separados. El ritmo de la película cambia por eso. Además que hay una constante una vez que vemos a los personajes separados. Que es como que después de un rato ya sabes lo que va a pasar cada vez que ves a un personaje diferente en pantalla. La comedia es algo que me pareció muy característico de la primera. Irónicamente porque es una película de terror. Y creo que aquí vuelve a suceder. Manejan un buen sentido del humor. Especialmente por parte de Eddie. Que yo sé que Bill Hader se está llevando todo el crédito por los feelings. Pero James Ransom como Eddie me pareció buenísimo. Para mí él es quien se robó el show. Y sí, buen sentido del humor y todo. Pero a veces era involuntario. Habían cosas que yo creo que no debían hacernos reír. Pero daban risa. Entre esas cosas estaban los efectos especiales. Que hay unos buenísimos. Pero hay otros que se ven tan computarizados. Como de Playstation 3. En conclusión. Ya sé que me he quejado mucho. Pero sí me gustó. Lo juro. Me encantó el elenco adulto. Una vez más mis personajes favoritos fueron Eddie y Richie. Es más sentimental que la primera. Y se agradece porque lo ameritaba. Es muy graciosa. Pero tiene elementos que no quedan. Y son cosas importantes. Los personajes pasan demasiado tiempo por su lado. Cuando el chiste sería verlos en grupo. Porque la dinámica es buenísima. Y eso hace que la película se alargue. Y sientas la duración. Para terminar. Me encantaría que se armara el chisme con su opinión o expectativa. Sobre esta película en la caja de comentarios. Y bueno. Me voy.